¿Lo que? Todo el día estás patrullando la ciudad Haciendo abuso de tu casa policial Pero no sabes lo guapuro que sos Porque a tu mujer me la estoy comiendo yo Policía, policía, te ha margado 7B Cuando vos estás patrullando me la como a tu mujer Policía, policía, te ha margado 7B Cuando vos estás patrullando me la como a tu mujer Me la como a tu mujer Policía, policía, te ha margado 7B Policía, policía, te ha margado 7B Y si es que a tu mujer Tu mujer te tiene que margar Por tu mujer Pero, por tu mujer Policía, policía, te ha margado Tu mujer, tía que maquillaje Y mi favor Y si te ha margado Gracias. 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 Gracias.